Increíble, no acostumbrarse al frío de diciembre Las hojas se caen, los niños no son los de siempre Detrás del tren que se pierde Hay una persona esperando a conocerte y estoy loco por tenerte A veces no todo se cumple, todo es incertidumbre Detrás de esos deseos que eran más que lúgubres Te subiría a la luna pero no hay espacio Te lo haría despacio intentando matar el silencio O callas o me escuchas o me escuchas o te marchas Mi hermanito Iván nunca me falla Chalecos y balas, mi recuerdo en tu ventana ¿Recuerdas las horas? Las dejábamos pasar como si nada Ahora estoy escribiendo a escondidas, jodiendo lo que tengo al lado Sin importarme que lo pierdo rápido Mala suerte o buena suerte por no verte Sabiendo que no es bueno que me mates lentamente Estoy cansado de escuchar siempre lo mismo De querer y no poder cuando siempre he querido De poder y no querer cuando he podido De mirar atrás con los ojos cerrados del chico perdido Me encuentro a veces en el recuerdo de lo que fui Y me doy cuenta que lo tengo más que merecido Encima con el paso de los años aprendí Que los reyes eran los padres, no en ese sentido Sigue cuidando el diamante que está entre tus manos Y no las abras o lo echarás de menos Llevar el corazón por fuera tiene sus consecuencias Así que tápatelo Que hay mucha zorra suelta por ahí fuera Ёnyίo Chao Chao Gracias por ver el video.